Con el gas Con el mar atrás Tras de mi, tras de mi, tras de mi Viene por mi López, López, viene por mi El camión dice que se puede poner el apagón Tienes a los del camión ahí al apagón No, 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 ¿Donde vas? Quédate arriba Tienes que ir aquí, mira Quédate atrás de esa amiga Los del camión los vas a tener enfrente Curate, curate Quédate ahí, quédate ahí No quédate atrás, quédate atrás A la veneno, si solo esa pistolita cargada Estas sonotas van a estar hasta arriba Ahí tenés cuidado Tienen ghost fish Ponete tu dead silence Cuando ya estés cerca de la zona A vos te come la zona rápido Ten cuidado Mira para abajo Antes de subir la loma, mira para abajo Ya solo quedan 4 strikes Ahí está, chido Ya, no, adelantate No se me Bueno Ya, fuck them up Bueno Quieto Solo quedan 2 Solo quedan 2 Tranquilo A la izquierda Creo que los que están no tienen Mucha 2 habit Ya están arriba Si no se ven abajo Están pegados A tu derecho Ahí va a estar Por ese arbolito van a estar Porque ahí baja la montañita Ahí va a estar abajo Vamos a cubrir tu derecho Siempre 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 Abajo Ahí se están andando Dejalos que se ven ver ¿Qué va a hacer para atrás o para abajo? Para adelante Dejalos que ellos se envergan entre ellos Vamos a avanzar con el círculo lejos Lo que nos van a quedar Socalo No, ahí está Socalo, socalo Socalo Bien López, que bárbaro, con el clutch